ya está me han sacado aquí directamente perfecto voy a guardar que me acabo de dar cuenta que hace bastante que no guardo y hay que guardar todas y cada una de las veces como ahora super pato tiene otra utilidad ya se me olvida que puedo guardar perfecto un descanso no 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 gracias un puente mensaje pues vamos a tocarle más los huevos a la taxista esta y me voy a cacarico porque en el pueblo hay muchos sitios no te voy a dar las gracias es tu trabajo no cobras pero yo que sé es tu trabajo es un servicio adicional que ofrecéis en la tienda de pociones en la cual no voy a comprar nunca por cierto pero la guardia de los ladrones sito que seguramente tenía que haber venido antes y no vine que hay de regalo me parece bien no me voy a quejar 100 rupias no está mal del todo una lástima no poder poner atrás de la ventana no poder a lo mejor yo que sé que hubiera estado el ladrón ahí y hubiera podido hacer algo que no estoy del todo seguro todavía pero bueno ahora podría comprar objetos como por ejemplo el martillo que no me valdría para esto tiene que haber nuevas cosas que puedo hacer y aquí me parece que había algo que antes no podía hacer no no puedo ir por ahí ni en tres dimensiones ni en las paredes metido quiero decir pero puedo hacer esto que apagaría las antorchas que tampoco vale para nada pues me he perdido no tengo ni idea de que tengo que hacer entonces la tienda hay algo extraño solo por mirar que no creo lo de por volver al principio de las mazmorras que es justo lo contrario a lo que quiero porque no he encontrado todavía a vez arriba del cuco puedes tirarte un agujero de este cuco no sé dónde podría ir al bosque pero al bosque está totalmente cerrado investigaré porque creo que me salté alguna casa a la que no fui todavía por cierto como por ejemplo tú está cerrada con llaves soy una voz que roma me pongo y menudo lío golismear en las paredes no veo ningún punto donde me pueda colar y esto era lo de los pollos aquí no entré me salté muchas cosas en cacarico que no fui y puede haber cosas me lo terremoto el de antes espero que mis cucos estén bien hoy el link ha desayunado bien esta mañana no te metas en mi vida señora el mejor desayuno es un huevo de cucos recién puesto digo usted que sí ahora no sé si se lo van a tomar bien porque son un poco territoriales los cucos estos cuando intento a lo mejor yo que sé matarles para hacerme un buen pollo frito no me dejan vale qué es esto estas arenas doradas misteriosas tienen que ser algo seguramente en este juego consiga la pala igual que conseguías la pala brevemente en link to the past y me sirva para algo y algo tiene que haber algo ahí enterrado o algún objeto que aún no tenga imagino a venga ya el viento no puede romper las hierbas bastante inconveniente pero no he visto hadas todavía ni forma de capturarlas no hay hadas en este juego me parece raro aún no haber visto ningún nada salvo que me tengan que decir que las hadas existen así en algún vídeo o alguna historia no sé cómo conseguiré hadas en la taberna de pc me saltea alguna tienda de abejas colismea en las paredes siempre es útil aquí tampoco lo mire voy a colinear dónde te has escapado exactamente abuelo abejero vaya por fin ha venido a verme link esa cara no me digas que te habías olvidado de mí algún recuerdo reprimido seguro te pegaba palizas de pequeño o algo así y desde entonces le tienes miedo a las abejas porque no es normal supongo que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos solo las abejas entienden a las abejas por eso decidí convertirme en una todos me llaman el loco de las coles por cierto me gustaría que hicieras un favor tú que pareces un chico avispado es que chispa tienen desgraciado quiero que me traigas unas cuantas abejas si cazas alguna la guardas una botella y me la traes vale es aquí donde me van a dar el anda pues va a ser útil la red que pasa link que no tienes red no tengo red no no si necesito hablar contigo para conseguirla ya sé por qué no tengo red no te preocupes te dejo una de las mías fenomenal esta me la vas a quitar también si muero va a venir una abeja y va me la va a robar de los bolsillos qué emoción de solo sujetarla mi sueño es pasar la vejez rodeado de abejas así que atrápame las que puedas con esta red y las vas a guardar aquí en la casa no veo ningún problema no te preocupes que te compensaré pues es una lástima porque había visto dos hace un momento y me vendría vendría bien pero jo tío qué gente oye te has dado cuenta de que se ha acabado el mundo y tal verdad soldado de hirulen no tenías que estar en el castillo defendiéndolo o algo o sea por el terremoto de esta mañana no hay ninguna novedad en el pueblo claro pero si miras como si miras hacia el este el castillo se ve desde aquí ves una nube negra y colores unas verjas es electrificadas y que está más oscuro en general y que hay soldados nuevos y malignos y que se acaba el mundo básicamente medicación de salvaguardar la paz de cacarico es absoluta ahora que lo pienso no he recibido orden de volver al castillo desde que llega el pueblo porque desde aquí mirando para allá tendrías que estar viendo el apocalipsis que se está formando ahí han quitado la puerta aquí originalmente en el bar había una puerta una puerta por detrás en lento de paz y podías conseguir una botella ahora no y eso es malo me pregunto si le compro leche al tío este me darán algo me darán la botella o tendré que tener botella para hacerlo pero antes lo importante es que estemos vivos no nosotros nosotros no teníamos ninguna posibilidad alguna no van a intentar hacer nada para salvar el hirule desde el principio maldición el castillo de hirule que es que está detrás de todo esto yo seguiré aquí a lo mío emborrachándome vilmente y goles me haré los cuadros porque ahora los puedo ver bebidas en general decoración así un poco genérica voy a ver si hay algún cuadro así misterioso esto es el búho creo el búho ahora definitivamente y no veo ningún cuadro así a lo mejor que haga referencia yo que sé malo no algo de localina son genéricos todos a ver barman en el pueblo sólo se habla de lo que ha sucedido en el castillo y de que la primera hace un año es que sarja ha salido del casa esto sólo puede significar que se acaba el mundo básicamente bienvenido también tenemos leche fresca cada botella son 20 rupias voy a intentarlo sólo por si acaso un poco de leche el cierre la conserva en su máxima frescura y luego puedes consumirla cuando te apetezca se va a mi botella no consigo botella gratis porque no sé si había algún juego en el que la primera vez que comprabas alguna cosa en alguna en la tienda de pociones o algo te daban la botella gratis en este no así que eso es malo o tal vez me lo haya inventado que es otra posibilidad pero creo que ahora sí que he visitado todo el pueblo probablemente aquí no estoy seguro hola algo que robar no todo en orden hay una rupia gracias ya está es el impuesto hola link espero que pases un buen día tú eres la mujer que estabas el otro día por ahí en la calle no hasta que apareció mi supuesto padre que estamos haciendo las pruebas de adn todavía porque no me fío de él que quiere mi riqueza nada más pero no buenas tíos del pelo azul ha visto el señor que está debajo de la mansión del maestro como se llame no da igual por donde intentas acercarte como se dé cuenta sale corriendo no hay manera de acercarse a él sólo córregase las pelas debe ser un experto jugando al pilla pilla hay un tío el tío que está corriendo está por aquí tú ahora tiene sentido que tú estés aquí ellos te he visto antes eres el que se chocó conmigo la coda dos horas antes solamente te hago un consejo el tío que corría y era un tío que no tiene nada que ver con nada ahora vale para algo correr lo que pasa es que claro no tengo no tengo las botas pegaso y eso sí que me interesaría conseguirlas la verdad creo que en cacarico salvo el tío este no voy a poder hacer nada más y como tengo las botas pegas no voy a poder hacer nada supongo que iré voy a ir por arriba porque no he llegado a salir por arriba todavía del pueblo iré a lo mejor a ver si te necesito algún objeto que seguramente sean las bombas para el siguiente templo aquí está el adivino con el cual no pienso hablar vamos no va a ocurrir pero a lo mejor le veo una vez sólo para ver que se cuenta buenas que como al mundo y todo eso como como a mi suerte cuatro tres dos creo que después va el dos vaya llegas pronto dos segundos antes de lo lo que esperaba jugó es el destino el destino hecho que hayas venido a mi tienda link soy un vidente capaz de ver el futuro si tienes alguna duda en la vida ven cuando quieras consultarme mi bola mágica te dirá que te para el futuro y el que yo te dé esto es por supuesto el destino las gafas de las pistas me ha dado unas gafas con bigote póntelas con detalles en dificultades qué cosa más ridícula son las incomparables gafas de las pistas no dejes engañar por su inocente apariencia link son un objeto poderosísimo son las típicas gafas 3d que te venden para estafarte o algo en la teletienda cuando te encuentres en momentos difíciles prueba a mirar el mundo con las gafas de las pistas y dice que así podrás ver a los fantasmas de las pistas que pueblan este mundo lo que surren podrá ayudarte a descubrir la verdad escucha las voces del más allá y tu desesperación se convertirá en esperanza a qué te apetece probar el poder de las gafas cállate ya por dios hay una cueva cerca de mi tienda prueba a ponértelas allí ahora ya no me vende qué es lo que tengo que hacer después me ha vendido un objeto tutorial este objeto es un tutorial en sí mismo hacen visible lo invisible y cortan tu visión una barbaridad madre mía y son objetos son son fantasmas tutorial verdad tienen símbolo de interrogación vale este objeto no voy a utilizar nunca más por cierto que quede claro lo único que llama la atención es que el link o dios tenía la esperanza tiene tiene la tiene las gafas puestas eso sí en el modelo tiene las gafas puestas y cuando se meten las paredes también el fantasma de las pistas observa en silencio la las monedas de juego y los fantasmas de las pistas la consola nintendo 13 se puede contar los días que pasan porque a 100 pasos recibirás una moneda de juego que me estás contando pues conseguir 10 monedas de juego al día hasta alcanzar un máximo de 300 a cambio de una moneda de juego el fantasma de las pistas te dará un truco para resolver los rompecabezas te resuelven cosas básicamente procura recurrir solamente si de verdad te ves incapaz de superar el obstáculo tengo 300 monedas ya vale toma una moneda porque no tengo todas las monedas del juego sin el guante del titán no podrás levantar las rocas más grandes ya lo sabía he jugado al into the past solamente quería ver esta zona solamente quería ver esto pero que sepáis las las mierdas están las las gafas de groucho marks no voy a utilizarlas nunca más aunque es una lástima las gafas de groucho más molan a lo mejor las utilizo solamente para meterme en las paredes solamente porque sí pero son tutoriales no quiero tutoriales el fantasma de las pistas ha vuelto a enmudecer de darte la pista que buscabas perfecto yo hombre es que porque se ve se ve muy poco pero me gustaría quedarme las puestas solamente porque sí iré por las paredes eso solamente para que se vean una lástima que es el objeto que menos vaya a utilizar sea el que mejor diseño tiene pero bueno fuera gafas una lástima el diseño molaba pero me parece insultante que tengan que meter un objeto tutorial bastante que teníamos ya la divino de antemano pero cada puzle te resuelven todos los puzles santo dios qué triste en cierto modo por aquí detrás hay algo escondido ahora me tengo que meter en todas las paredes que vea para si me esconden las cosas pero vale no momento por curiosidad así no es de 8 mar contéstame aquí aquí no hay ningún fantasma que lástima pero bueno eventualmente conseguiré la forma de hacer esto es entrando por él por la otra por la otra parte está claro es entrando por el agujero por este agujero no hay ningún fantasma espera un momento si hay un fantasma la titán es bueno y no sé qué cuando consiga la mierda del titán que no sé dónde estará pues ya lo podré hacer pero bueno creo que me faltaba algo más que creo que me faltaba algún sitio más donde podía entrar que antes no podía con las tres con lo de meterse por las paredes pero no lo recuerdo así que voy a colismear para terminar voy a voy a investigar un poquito no mucho lo que pueda me hubiera gustado terminar el siguiente templo pero es que el siguiente templo ya no voy a poder yo se voy a meterme al agua o algo había una botella que podía coger de camino al segundo templo ya tengo objetivo por la mansión de los vientos no no voy a leer todos tus deteros lo siento mucho pero es que super pato era mucho más menos cansino super pato era mucho menos cansino puede llegar con el cuco podría intentarlo luego lo intento pero no estoy seguro de que el cuco me vaya a llevar hasta ahí no he visto ninguna zona para saltar por ahí cerca y poner más rápido se me olvida siempre por aquí creo que estaba la botella si no recuerdo mal del todo cuando la vea me tiraré al agua y ya está pero la segunda botella me tendría bien y hablando de segunda botella aquí está un mensaje una botella y tengo que vaciar de leche la mierda de la leche pero bueno hay una carta dentro no sé cuánto tiempo ha pasado desde que me caí y me disloqué el tobillo porque se me ocurriría venir tan lejos tenía que haberme vuelto a torre de al llegar a torre de era ha llegado el fin pero antes de pudrirme aquí como si me gusta como como me gustaría tomarme el ultimísimo trago como me gustaría un traguito de la incomparable leche extra del bar lácteo no es la misma que he comprado ya verdad porque hubiera sido afortunado tener ya la leche pero hay alguien hay algún náufrago en alguna parte que quiere leche así que no porque no podríamos dársela y también puedo entrar en esta cueva que antes no podía acabo de darme cuenta y no con las gafas definitivamente debo quitármelas pero es que me gustan no puedo utilizar la botella hasta que no quite el letrero que hay dentro el letrero de la botella si lo veis en el inventario sigue estando está aquí el desgraciado ocupando la ranura ocupando la botella a mira así que hay hadas y tengo red quietas 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 locas locas de la vida link he hecho un trago ya no te queda más perfecto la animación de beber leche es súper rápido la animación es mucho más lenta seguro que se van a van a acosarme mucho más que hacían en el original una sensación de calma y sosiego recorre todo tu cuerpo quiero guardarla en la botella definitivísimamente y el resto venía a mí que no se desaproveche nada pero necesito encontrar la forma de quitar el mensaje de la botella y seguramente para ello necesitaré a lo mejor ir puedo llamar aquí a la tía esta necesitaré ir al pueblo otra vez y enseñarle el mensaje al tío del bar lacto y decirle oye dame leche de la de verdad que estás aquí con la leche sin alcohol y aunque aunque seamos un chiquillo menor de edad si me pongo el bigote con gafas no te das cuenta y me puedes vender la leche la leche de verdad me puedes vender el producto el producto bueno porque aquí hay un tío que su última voluntad era emborracharse hasta perder el conocimiento y quiero cumplir su último deseo por él ¿dónde estaba exactamente el bar? no me ha prendido el pueblo todavía ah coño aquí es más pequeño que en el linto de paz y entonces me confundo pillar al ladrón no puedo no tengo no tengo botas de velocidad necesitaría necesitaría las botas de velocidad para pillar al ladrón pero bueno bienvenido nos volvemos a ver ¿qué? ¿leche extra? vaya pero chico esto es un artículo limitado ¿quién te ha hablado de ella? la vendemos nada más que de infraganti la vendemos ahí a escondidas para que no se entere la poli un mensaje a una botella y dices un tipo perdido en la montaña sí me temo que ya sé quién es se trata de un cliente y uno asiduo oye podrías llevarle un poco de leche extra con un menos erbo se curará ayúdalo por favor leche con el logotipo de la otra leche se da vergüenza y no le ponen el logotipo pero de esta sí has conseguido un poco de leche extra es uno de mis mejores clientes pero le pirra el alpinismo dijo que la próxima vez iría más allá de la torre de era si empiezo a perder clientes me quedaré sin negocio por eso necesito tu ayuda tengo que ir a la torre de era pues hombre me pilla de camino ¿puedo? vamos a por alargar un poco más el live stream ya que lo hemos empezado muchísimo más tarde vamos de camino vamos a hacer alpinismo vamos a la torre de era y entregamos la leche y a lo mejor nos vemos un poco en el camino no no tranquilo no te preocupes si no no voy a llegar te estoy pillando madre mía estoy súper súper yendo a por ti definitivamente vamos a ver si podemos ir a la torre de era pero me temo que me van a pedir algún otro artilugio misterioso para poder entrar o objeto o lo que sea pero era por aquí si no recorre mierda puta no tengo los guantes ¿cómo consigo los guantes? tienda de mineral maestro camino a la montaña de la muerte pero necesito ir a la montaña de la muerte y sin los guantes no puedo ir el problema es que no me vendía los guantes necesitaré los guantes o necesitaré el martillo para las piedras tienen que ser los guantes hola buenos días ¿venden guantes aquí? ¿o algo? tú vendes guantes roso anda que mira todo esto oh un cliente anda pero si es el chico de la fragua ¿y tú eres? ¿te utilizamos alguna vez como yunque de emergencia? por el pelo digo ¿a qué viene esa cara tan larga? ¿qué te ha pasado? no querrás venir y te aprendís conmigo ¿verdad? sí ¿por qué no? que estoy de broma oh ja 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 guantes véndeme guantes estaba yo buscando mineral en la montaña cuando la tierra rugió y cuando volví a casa estaba todo como lo ves lleno de piedras si quieres te ayudo ¿has visto cómo está todo ahí fuera? me voy a dejar la espalda limpiándolo todo aunque levantar las piedras para luego romperlas es uno de los mejores placeres que te da la vida me encantaría que todas fueran de mineral del bueno ¿qué pasa? ¿tú también quieres romper alguna? ya verás que divertido ¿eh? ¿no puedes hacerlo? qué patético que un hombre tiene que ser capaz de romper un pedruzco en dos anda usa esto que yo ya no lo necesito ¡ja! guante de fuerza es un poco más triste de lo que esperaba la forma pero no está mal con él puedes levantar rocas pequeñas magnífico con esto incluso alguien tan debilucho como tú podría levantar las piedras bueno si te apetece también quitar las piedras que hay fuera no sé yo quién te lo impida no seré yo el que te lo devuelva ¡aja! ¡qué froma hombre! pero oye que si quieres ayudar yo encantado mira quién te ayuda bueno seguís rompiendo piedras dad recuerdos a la herrera de mi parte voy a romperlas solamente por posibles beneficios porque a lo mejor me dé alguna cosa no te muevas ¿eh? tú tranquilo esta ya no puedo pero ¿alguna recompensa? ¿no? vale te voy a robar lo que pueda no te importa ¿no? es por recibir pago de alguna manera no puedo entrar en las paredes aquí que yo que yo vea salvo en esta y no puedo porque hay piedras necesito el guante más fuerte para poder levantar las grandes ¿captura al ladrón? ¿ahora no se pilla con las botas? ¿desde cuándo no se pilla al ladrón con las botas? ya lo ya iré después a por él no voy a volver al pueblo ahora mismo para nada si tengo que volver al a la tienda de a la lechería o algo al bar a lo mejor pero voy a ir a la torre y voy a quitar todas las piedras todas y cada una de ellas que conste en acta tiene que haber algo escondido en alguna de ellas no puede ser que me hayan introducido esto de nuevas lo de poder levantar piedras y no haya ninguna escondida inmediatamente pero ahora mismo la segunda botella es una cosa que me interesa y como tengo que ir a la torre de todas formas pues vamos a hacer el camino hacia la torredera de la forma más larga posible como hay viajes rápidos no va a ser una pérdida de tiempo técnicamente un poco sí y esto necesitaré martillo que no he comprado porque me lo van a quitar así que hay que le den por culo más adelante vamos ya a la torre de era y tú quita de en medio tengo que fijarme en las paredes que no haya nada enterrado ahí dentro no puedo pasar por aquí no mini moldorms no el jefe de este el jefe de este templo va a ser moldorm definitivamente que asquito le tengo aunque aquí aparentemente era más fácil da igual es moldorm moldorm no puede ser bueno se mueve muy erráticamente no consigo averiguar no lo consigo adivinar donde van a estar para tirarle las piedras que es la forma más rápida de matar a la gente si es como link to the pass tirarle cosas a la cara al personal tiene que ser la forma más efectiva de matarlos quitaban un montonaco vale montaña a la muerte no van a caer piedras ¿verdad? va a caer no consigo sacar rupias de ahí tienen que darme oh mierda son las ratitas estas que se convertían en piedra van a caer bolas de fuego directamente aquí bombas ¿verdad? necesito bombas y no he desbloqueado ningún viaje rápido ningún pollo misterioso o tal vez pueden romperla las propias los propios meteoritos bueno es saberlo así no tengo que volver a por bombas a posta pero puedo pasar hacia donde tengo que ir no necesito realmente las bombas aunque seguramente las necesite para el siguiente templo me imagino que es una cosa que podría ser viaje rápido activado por lo menos hasta la montaña de la muerte veleta lo que sea ya que estoy guardo porque nunca se puede guardar suficiente sí ahora puedo coger la pieza de corazón de al lado del castillo lo sé pero no quiero hacer las cosas de una en una tener que recorrerme medio mapa para llegar a un sitio recorrerme medio mapa para llegar a otro y así iré cogiendo las cosas que me salgan al paso luego iré a posta a conseguir alguna cosa que me haya dejado atrás y recuerde pero no quiero estar yendo y viniendo yendo y viniendo yendo y viniendo va a ser muy pesado prefiero hacer las cosas ligerísimamente entre comillas más rápido pero tiene que haber algún se supone que aquí tenía que estar el viajero este ese torcido el tobillo tenía que estar aquí al lado de la torre de era pero yo no lo veo tendré que avanzar más tendré que meterme también en las paredes tiene que haber más cosas secretas así wow me voy a perder la mitad uh más hadas tengo ya el único hada que puedo conseguir así que vale pero necesito bombas para esta zona necesito bombas para esta zona segurísimo las iré a comprar si veo que no puedo avanzar más pero voy a ir ya por el camino que se supone que tengo que ir y si veo que no me llega a ningún lado o que necesitaré bombas para avanzar lo cual me está pareciendo cada vez más probable lo haré y tengo que mirar para qué me sirven los intestinos estos también ya que estoy o no el martillo a lo mejor no son bombas a lo mejor es el martillo pero una de dos necesito cosas para necesito cosas para poder avanzar por aquí no sabía que estábamos jugando al donkey kong original ahora mismo fíjate tú martillo para avanzar por aquí martillo para abrir esto tenía que haber sido previsor y comprar el martillo pero es que fui previsor y morí irremediablemente y perdí todos los objetos necesito poder comprarlos para mí para siempre y no tener que estar de alquileres esto es una salida pero aquí tiene que haber algo esto es otra salida ah mereció la pena y si todo cuadra esta debería ser la salida por la que podía haber salido antes comprobaciones para no perder mucho el tiempo vale para no saltarme nada no necesitas bombas las rocas no se rompen con bombas pese a que algunas tienen rupia al centro cuidado con el precipicio no lo hubiera adivinado nunca jamás en la vida no caerme para abajo que si no pierdo todo el progreso que he hecho esta zona para farmear rupias tiene que ser interesante llueven rupias a casco porro la montaña de la muerte la han hecho un poco más difícil que en Lintu de Paz Lintu de Paz era bastante seguir todo para adelante era mucho más abierto esto es bastante más lineal lo cual no es del todo bueno pero es más complicado que no simplemente es una zona en sí misma no es la montaña de la muerte no era ningún desafío la verdad originalmente en Lintu de Paz me refiero ahora por lo menos tienes que esquivar movidas oh ahí va a haber algo quieto parado si el barranco está si si el borde está cortado es porque sirve para algo ah no puedo entrar en la pared aquí hay piedras pues entonces nada es para bajar más rápido y ya está seguro que me estoy saltando una infinidad de cofres que va a ser increíble ah ese agujero sale en piedras de ahí digo no me deja pasar tampoco voy a abusar mucho de lo de las rupias hay un montón de formas de conseguir rupias en este juego aparentemente así que tampoco voy a ir voy a andar pillado de rupias quiero llegar ya a lo de la torre de era y si es posible pillar al alpinista pero maldita sea ¿dónde se habrá metido? decía que estaba más allá de la torre de era la cual por cierto es esta de aquí necesito el martillo ninguna sorpresa eso ya lo esperaba pero estoy buscando al alpinista es misión de rescate guardar la partida efectivamente todas las veces pero hay una vida en peligro no no intenten detenerme no no ok